La actriz no se esperaba que su hija más grande la visitara en la Vuelta de la Chiqui a la TV. Marcela Tinaire habló de lo que fue la noche de Mirta, y se refirió al peculiar gesto de Juana Viale cuando vio entrar a su hija Ámbar de Benedictis al estudio. Vale recordar que en la emisión del sábado se reunieron por primera vez ante las cámaras Mirta Legrán, Tinaire, Juana y Ámbar, hija más grande de Viale. Respecto a lo que se dijo sobre el gesto de disgusto de Juana al ver a su hija, Marcela intentó no darle importancia a los comentarios de los haters e intentó explicar qué sintió su hija. A Juana no le gustan las sorpresas y esto fue muy emocionante. Me miraba fijo a mí como diciendo vos sabías. La sorpresa la desencajó. No sabía, más la emoción de ver entrar a su hija, sumado al programa que fue una gran tensión. Yo hubiese llorado todo el programa. Nosotras somos muy unidas con Ámbar, pero esta no la sabía. Juana no la sabía, mamá tampoco. Estando en la mesa me pasaron un papel que decía, presenta a Ámbar. Casi se me sale el corazón, confesó, al tiempo que aseguró que la adolescente estaba muy nerviosa porque no está acostumbrada a las cámaras, continuó la conductora en diálogo con Lam. También dijo que al principio no quería ir porque quería que el ciclo fuera entre abuela y nieta, pero su hijo, el productor del espectáculo, la convenció. Nacho me dijo, mamá, esto es histórico, son tres generaciones que se van a juntar. Vos también hiciste el programa un montón de veces. Entonces acepté. Mamá no sabía que yo iba, fue muy gracioso. Cuando ella entró, yo gritaba y arengaba desde el fondo del estudio, pero ella no me veía, señaló.